Ya estamos de regreso en Noticias Telemax y esta mañana nos acompaña en el estudio el investigador, museólogo y curador de arte Octavio Avendaño Trujillo. Él es director del Museo de Arte de Sonora y nos viene a hablar precisamente de la reapertura del Musas aquí en Hermosillo. Bienvenido Octavio, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Han pasado tres años, se podría decir, de que el Musas ha permanecido cerrado. Es la reapertura, llegas a esta dirección hace un mes. Cuéntanos cómo recibes y qué se viene para el Musas. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque el museo se abre mañana a las siete y media de la tarde. Están todas, todos invitados. Va a ser una muestra de lo que el Musas va a hacer en términos de proyecto museológico. A nosotros nos interesa mucho pensar cuál es el papel del futuro en el siglo XXI, en medio de una crisis civilizatoria, en la que tenemos problemas ecológicos, problemas sanitarios y sobre todo el crecimiento de la pobreza y de la violencia a nivel mundial. Los museos resignifican a las sociedades y pues es muy importante en este caso que sobre todo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes asistan al museo en términos de que tengan un desarrollo integral. Si queremos sociedades pacíficas, lo más importante es la cultura y la educación y en ese sentido estamos muy contentos que después de tres años el museo pueda aportar a desarrollar una nueva forma de ver el mundo. Muy importante esta premisa que menciona, si queremos sociedades pacíficas, lo más importante es la cultura y la educación y es parte de lo que hace un museo como lo es Musas. Octavio, ahorita veíamos también algunas imágenes en pantalla acerca pues del proceso, acerca de pues la preparación para abrir las puertas de este museo. Cuéntanos, después de tres años, después de tres años, lo que sucede es un gran entusiasmo por parte de todo el Instituto Sonorense de Cultura, encabezado desde la maestra Beatriz Aldaco hasta literalmente los hijos de los trabajadores de mantenimiento del instituto. Todos nos volcamos a recuperar un espacio que pertenece a todas y a todos los honorenses y estamos muy contentos porque hemos dignificado el lugar. Hemos preparado no solamente en mantenimiento, en reparaciones del inmueble, sino también un programa de exposiciones, un programa educativo bastante amplio donde los protagonistas son los artistas honorenses. El museo tiene seis salas, en las tres salas principales están artistas de Sonora en diálogo con artistas de trayectoria internacional y nacional abordando diferentes problemáticas y en la sala A, B y C se encuentran Project Rooms muy interesantes. Por ejemplo, en la sala A se va a proyectar un documental de Fernanda Galindo, que es la directora del Festival Internacional del Cine del Desierto. En la sala B se va a presentar una videopieza de Danza de Gabriela Ceseña, que es una coreógrafa y bailarina sonorense que acaba de regresar de Europa. Y de tal manera que el museo se va a convertir en el epicentro intelectual del Estado, en el que los artistas honorenses pongan su trabajo en diálogo con la colección. Y eso va a ser muy enriquecedor, porque no solamente va a ser un espacio de las artes visuales, sino va a ser un lugar de pensamiento. Entonces, el día de mañana, a las siete, ¿nos decías? A las siete y media. A las siete y media se reabren las puertas del Musas, todos están invitados, abren un protocolo de reapertura. Sí, a las siete y media vamos a tener este protocolo de reapertura, encabezado por la directora del Instituto Sonorens de Cultura, la maestra Beatriz Saldaco. Y enseguida vamos a entrar a recorrer el museo. Digamos que las dos novedades del inmueble es el restaurante, que va a recibir a los visitantes. Va a ser Santo Olivo, este restaurante de comida mediterránea, y también una tienda de souvenirs ligado justamente al museo. Y después de este recorrido, pues vamos a tener un cóctel de celebración, vamos a tener música. Esto es una fiesta para los sonorenses, para los artistas, para todos aquellos que nos interesa, no solamente la cultura, sino como lo comentaba anteriormente, espacios que dignifiquen, espacios que aporten al desarrollo integral y finalmente espacios que den cuenta del gran legado cultural que Sonora tiene. Luego de la reapertura oficial, ¿cuáles serían los horarios del Musas? Los horarios del Musas son de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a domingo. Este primer mes, digamos, todo noviembre es entrada gratuita, para que podamos reapropiarnos de este espacio que es tan importante. Y sobre todo, entender que el Musas es y pertenece a todas y todos los sonorenses. Entonces, todo noviembre, entrada gratuita, el horario del restaurante y de la tienda de souvenirs también es el mismo, el del museo. Exactamente. Ok. Y después, en diciembre, ¿cuál sería la dinámica? Bueno, ya la dinámica, estamos haciendo una serie de propuestas de horarios que se enmarquen por los horarios estacionales. Tenemos, por ejemplo, de referencia el Museo de Van Gogh en Holanda, en Amsterdam, que también como los museos se pueden convertir en centros de encuentro, en los que a partir del clima y sobre todo aquí en Sonora, sobre todo en el verano, podemos hacer uso de otros horarios donde puede ser más cómoda la experiencia y muy pronto los tendremos. Muy bien, pues estaremos en contacto y al pendiente. Recuérdanos, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde pueden acercarse los artistas también para tener contacto? Claro que sí. En todas las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura, Facebook, Instagram, Twitter y también en la página oficial del Instituto Sonorense de Cultura, estamos siendo una gestión encabezada por la maestra Beatriz Aldaco, abiertos a todas las propuestas y darle voz y visibilidad a todos los artistas. Pues ahí está, porque sabemos que en Sonora hay una gran cantidad de artistas y muy, muy talentosas y talentosos. Muchísimas gracias, Octavio, y felicidades por la reunión. Muchas gracias.